Música Olvidar No se bien que no podres Como la sociedad Mi nombre es Julio Strabocki El grueso de las tropas que fuimos afectadas a la guerra En general, de un lado y del otro Del Atlántico Teníamos entre 18 y 19 años Clases de 73 y 72 Música Yo en particular estaba En la compañía de ingenieros de depósitos 600 de Villamartil Y fui llevado a Comodoro Rivadavia Y de ahí afectado a la novena brigada aérea En la carga En el puente aéreo, que era la carga de Hércules Con pertrechos, con material explosivo Digamos, trabajamos a oscuras en la novena brigada Por el peligro de un bombardeo Y aparte para que no captara satelitalmente El movimiento a la noche Apocalipsis del sustento interior Andar sin encontrarme alivio Al tormento Desesperante Mordida aflicción ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Sí La inclusión en las leyes de veteranos de guerra Porque no fuimos a Vietnam Somos veteranos de la guerra de Malvinas Que operamos en la costa patagónica O sea, todo el litoral marítimo patagónico Que estuvo en riesgo permanentemente Y es lo que estamos pidiendo Simplemente Se nos dejó en el 94 Inexplicablemente se corrió la línea Que hoy Por la cual hoy reconocen veteranos de guerra La corren a dos semillas de la costa argentina O sea, dos semillas mar adentro Todas las bases que operaron Digamos, en la costa patagónica No se estábamos de piqui Nosotros no estábamos en la guerra Ese es el disparate mayor Que se produce en el 94 y 95 Cuando se excluye Todas las bases militares En donde operamos nosotros En la costa patagónica Hubo trincheras Tires trincheras Campos minados Baterías antiaéreas Aviones interceptores O sea, todo lo que se desplegó en la Patagonia Todo eso no fue hecho Porque sí Había riesgo concreto de vida Y eso amerita la veteranía Si no veas un solo inglés Cómo pasa en el grueso De los veteranos de guerra Que no vieron un inglés Y es que está bien Que sean veteranos de guerra Porque para que alguien combata Tiene que tener un montón de gente atrás Que soporte a esa persona Le dé comida Le dé las municiones Le dé el abrigo Ese nos resulta inexplicable Como la señora presidenta La ministra de defensa Y todas las autoridades Que tengan que intervenir en esto No nos citan Y nos dicen Señores, por favor Vengan un minuto Cuenten la historia Qué es lo que pasa Tienen que solucionar este problema Hace tres meses que estamos acá A la intemperie Después de haber sido llevados A los 18 años de una guerra Hace tres meses que estamos acá acampando Y oficialmente no hubo ningún contacto Perdón que lo diga en este tono Por quienes quieren olvidar Estarte Graves de santo Mas no inconsciente Yo te lo mando Es combatiente La guerra de Malvinas No se cerró en Malvinas Hay una historia Que no se terminó de contar Entonces como toda historia Tiene un principio y un final Nosotros lo que estamos hablando Que se acopla a esta historia Lo que pasó en el continente Que es muy importante Es parte de la misma guerra No se cerró en malvinas O sea Y o sea ¡VCause a la misma guerra